Cada vez más hombres en Venezuela vencen los estigmas machistas alrededor de la vasectomía y que además los excluye de la prevención de embarazos. Pero hombres como Armando Leiva se atreven a viajar 700 kilómetros hasta la capital venezolana desde Guiria para poder someterse a esta operación que los esteriliza y no solo por no querer tener más hijos. La esposa se cuida con otro método, pero a las mujeres se les complica. Las hormonas es más complicado para ellas y más invasiva que para el hombre es más fácil. La Asociación Civil de Planificación Familiar llevó a cabo una de las jornadas de esterilización masculina gratuita que ofrecen desde hace unos dos años y con la que atienden a un promedio de 15 pacientes en cada ocasión, tal como explicó el urólogo encargado de este servicio, Manuel Núñez, quien además cree que la crisis económica dificulta la idea de una familia numerosa. Pero hemos tenido una tasa de pacientes de 18 a 25 años en estos últimos meses bastante alta. Esto debido a que los jóvenes se están informando más sobre los métodos anticonceptivos en hombres y evitar un embarazo no planificado. Mayormente lo que refieren los pacientes es debido a la situación paispa. En este fortuito Club de Caballeros estaba Jesús Molina, uno de los más jóvenes en la jornada, con 20 años de edad. Optó por este procedimiento porque no quiere tener hijos. Me estoy haciendo la vasectomía hoy porque no quiero ser papá. No tengo ese sentimiento de paternidad, de toda la cosa, los niños chéveres mientras se puedan devolver. Muchos apuestan por estas jornadas gratuitas aunque impliquen gastos de traslado, pues no tienen cómo costear la cirugía que oscila entre los 500 y los 1000 dólares, según comentaron los propios pacientes. A esto se suma la poca oferta anticonceptiva para hombres en Venezuela, que está prácticamente limitada a métodos de barrera. Tenemos dos métodos, o nos protegemos con anticonceptivos tipo barrera, el condón, o nos realizamos la vasectomía desde el punto de vista masculino. En general, los médicos aseguran que muy pocos hombres se someten a vasectomías en el país, mientras que la esterilización de la mujer es común y rutinaria en cualquier centro de salud. Y es que las burlas de amigos y familiares quienes creen que de someterse a esta cirugía tendrán un peor desempeño sexual al punto de la disfusión eréctil, está bastante alejado de la realidad y algo distante de estos hombres que hoy salieron de pie y listos para afrontar una sexualidad más responsable.